El único par te atrae Sé muy bien que no te conozco Sé muy bien que ni siquiera sé bien tu nombre Tengo ganas de conectarme en Facebook pa' chatear contigo Y aunque nunca te haya visto sé que el teclado te escribo Que las manos me sudan cuando te escribas tu mensaje Y que tus mensajes me trasladan hacia otro paisaje Me mandan fotos que me vuelven loco y me sofoco Me siento feliz como si me hubiera sacado la loto No sé dónde vives, no sé tu nombre ni tu apellido Solo sé que tu perfil se llama tu amor preferido Quiero estar contigo, perderme entre los megabytes Te escribo todo el día con tal que nunca me digas Pa' que es la que hay, me causan muchas emociones Es que comentan cosas preciosas en mis publicaciones Miles de canciones te dedico cuando conversamos Siempre presenta que en mi mente hasta si no chateamos Pero te prometo que mañana en cuanto me levantes Voy a poner grande en el muro que te quiero y que te amo Y aunque nunca te haya visto sé Que lo que siento es que te llamo el profundo Que cuando estamos en internet Solo somos tú y yo no se olvida muy junto Y aunque nunca te haya visto sé Que todo tiene sentido Y aunque nunca te haya visto sé Que yo quiero estar contigo Me desespero cuando yo te escribo y tú no me respondes Te sigo escribiendo y me pregunto si es que te me escondes O si escondes algo, hay un secreto misterioso Vento en tu perfil investigando con botón celoso Para tu baboso cuando hablo de tiempo y vecindario Pero enamorado te etiqueto en todo el comentario Veo que me escriben y el alma se me viene al cuerpo Amo el cibernético de bueno contigo estoy muerto Te has muerto, te has muerto como los dos muertos Te has muerto que me paso la noche despierta Más que muerto, te has muerto como tú me ves Que si le doy gracias a Dios solamente por internet Gracias por los kilobytes y por los megabytes Gracias por los gigabyte y por los terabytes Gracias por enviarme caritas felices Gracias por todas las cosas lindas que hice Gracias por aceptarme la solicitud Gracias por los videos tuyos en YouTube Gracias, mis gracias te doy todos los días Por cambiar tu estado de soltera y ser la novia mía Nunca te haya visto sé Que lo que siento porque es amor profundo Que cuando estamos en internet Solo somos tíos y nos olvidamos el mundo Y aunque nunca te haya visto sé Que todo tiene sentido Y aunque nunca te haya visto sé Que yo quiero estar contigo Y aunque nunca te haya visto sé Que entonces es amor profundo Solo somos tíos y nos olvidamos el mundo Y aunque nunca te haya visto sé Que lo que siento porque es amor profundo Que cuando estamos en internet Solo somos tíos y nos olvidamos el mundo Esto es dedicado a todas las personas que como yo son fanáticos de las redes sociales Que siempre utilizan su tiempo en internet Que siempre utilizan su tiempo en Instagram Facebook, Twitter, YouTube Si quieres también búscame en Baluja Mencenario Deja tan sano DJ Johnny DJ Brian Que sea dicho Y un presente Delgado a mi amistad de Facebook El único No 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 Gracias.